En esta zona específicamente se hace la parte de Levante, este es un lago de Levante que tengo aquí atrás. En estos lagos llegan animales desde el gramo y se sacan animales a partir de los 50 gramos ya para ceba. Los animales, nosotros no producimos los animales, los animales los compramos y se reciben aquí en estos lagos. ¿Bajo qué condiciones? Los animales llegan de un gramo, se cuentan, se dejan en un periodo de cuarentena en el cual son observados. Generalmente se utiliza una sola especie o una especie asociada con bocachico. Se alimentan inicialmente con polvo, con harina de 40% de proteína. Eso se hace 12 veces al día, más o menos. Cuando los animales sobrepasan entre los 15 y los 20 gramos ya se pasa a un estruder pequeño de la misma cantidad de proteína, el mismo porcentaje de proteína del 40% y ya con ese 40% se llevan los animales hasta los 50 gramos. Cuando se hace un muestreo, se mira que los animales estén en promedio de 50 gramos, se mira qué tan sanos están los animales, se miran otras condiciones anexas a eso como la variabilidad en tamaño y en peso. Y si todo está bien, los animales pasan directamente a ceba. Los animales cuando se cosechan, el animal debe llegar vivo a la sala de proceso. El animal con el animal encima, los animales vivos sangren, los muertos no, pero los animales vivos sí sangren. Entonces usted cuando se sabe que los animales del fondo del tanque están con manchones del maltrato de los animales. El agua es primero que ayuda a que los animales lleguen vivos y segundo que es como un amortiguante del peso de los animales entre sí. Los animales tienen buena apariencia.